¿Qué tal señoras y señores? Gente de La Lata, ¿cómo están Lata fans? Hoy estamos en Close Up y tenemos de invitado a uno de los productores más exitosos que hay en el cine mexicano actualmente y él se llama Billy Robsart. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, bien, estoy aquí. Qué bueno que asustaste venir, ya te teníamos en el buen sentido la palabra ganas desde hace un rato. Sí, 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 la verdad me encanta, soy fan, soy fan y lo vemos y ahora aquí estamos. Sí, sí. Lo que dijimos es, pues nadie sabe quién produjo Amores Perros o Y Tu Mamá También o estas grandes películas que se hicieron en México de Taquilleras, nadie sabe quién las produjo y para nosotros era muy importante cazar la marca de nuestras películas con una cara también. En el caso fui yo quien más o menos empecé a tener ese tipo de rol, mi hermano también en ciertas cosas, pero era importante crear una marca y para tener una marca pues tienes que tener una cara. Entonces es importante que la gente empiece a identificar las películas de Lemon como, mira, te van a gustar, no te van a gustar, eso es independiente de cada película, no podemos buscarle bien a todo el mundo, pero lo que sí es que va a tener una constante, que tratamos de darle calidad. Dijo que iba a mandar a su guarda espalda. ¿Qué pasó, Nico? De chavito con tu carnal, ¿soñaste qué? Ser actor, ser director o de repente dijiste, ah, pues tengo una lana, pues vamos a invertirla por acá. Yo quería ser mago, de verdad, sí, y soy mago, de hecho estudié magia casi cuatro años, tres años, tres, tres, cuatro años. No, y le hubiera estado en la mano de David Coppola. No, bueno, oye, y en los cumpleaños de mi hijo soy el mago que llega y hace el show con sus amigas y todo. No, pero no como, ahora sí que como modus vivendi, ¿verdad? Me iba a dedicar a hacer magia porque pues es difícil, este, pero yo, mi hermano y yo siempre fuimos fans de las películas y nos dedicamos a otras cosas. Mi hermano estudió primero derecho y luego yo estudié arquitectura y a media carrera de los dos nos dimos cuenta que lo nuestro, lo nuestro era cine. Queríamos hacer cine, siempre supimos que lo queríamos hacer juntos y cuando estamos estudiando nuestras carreras, nuestras respectivas carreras, nos manda Tony Dalton un guión, no un guión, 20 páginas de un guión y nos dice, miren, lean esto a ver si les late y luego les mando lo demás, ¿no? Y leímos las 20 primeras hojas de Matando Cabos, o sea, el principio de Matando Cabos con San Antonio y Cristóbal platicando en un baño hablando de que de este cuate Oscar Cabos, que era el cuate más temido del mundo y de repente lo ves secuestrado al lado en el excusado y toda esa secuencia estaba escrita en esas 20 páginas. Y oye, mándame más y me mandó de repente 5 páginas más y luego 10 más y todo esto era como según él para irme dosificando su guión y no había guión, el güey no tenía guión. Entonces, era una manera de que escribió 20 páginas y no pensó que íbamos a responder tan rápido al material y escribió, escribió y así fue como se fueron escribiendo Tony Cristóbal y Alejandro Lozano el guión y pues en ese momento, 2003, finales de 2002, nos mudamos a México y arrancamos nuestra primera película que fue Matando Cabos. Pero en ese momento en que ya se arma el guión final de Matando Cabos y lo quieres llevar a la práctica, hubo alguna traba, hubo algún impedimento de toda la industria latente o base del cine mexicano. Y estos güeyes, ¿quiénes son? ¿Por qué van a hacer películas? Mira, confiaron en nosotros dos personas que yo les debo el principio de nuestra carrera. Primero que nada, Sandra Solares, que es una directora de producción que ella ha hecho películas como Y tu mamá también, La ley de Herodes, muchísimas películas mexicanas. Una gran, gran directora de producción que eso es lo que necesitas al final del día a alguien que le dé credibilidad a tu proyecto en cuanto al crew que vas a contratar. Porque sí es cierto, de repente le hablas a los buenos buenos y, pues, ¿quién eres? No sé, ¿cómo voy a darte? No importa que me pagues, ¿cómo te voy a dar cuatro meses de mi vida para hacer una película cuando igual ni siquiera sabes hacer lo que estás haciendo? No tienes el, no conseguiste el dinero para hacerlo, ¿no? Y Sandra, pues, aparte que es una gran amiga hoy en día, pues, fue la primera que dijo, órale, yo confío en estos dos escuincles. Tenemos 23 años en ese entonces, mi hermano y yo. Bueno, mi hermano menos, tenía 20. Y la segunda persona, que es una persona que queremos muchísimo, extrañamos muchísimo, es el señor Pedro Almendariz. Pedro Almendariz fue el primer actor que realmente de gran, gran, gran nombre que nos dijo, órenle, vamos a hacer esta locura con ustedes, hijos de la chingada. Era muy, 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 muy padre. Sentimos increíble ese momento en el que tenemos a Pedro Almendariz en la película y fue una cosa increíble. Es uno de los hombres más temidos. Todos conocen su reputación. Sus historias son famosas. Para no provocarlo, nunca lo veas a los ojos. No te imitas con su ira. No invada su espacio. ¿Ustedes tienen la última película que Pedro Almendariz filmó? Si no me equivoco, sí. La Casa de mi Padre, que es una comedia. Es una comedia. Diego Luna, Gael García, Will Ferrell. Y tiene ahí una participación Pedro. Sí, Pedro hace el papel del papá de Will Ferrell y de Diego Luna. Un dueño de un rancho. Will Ferrell es un ranchero que habla español toda la película. Es muy, muy chistoso. De hecho, hay una escena muy chistosa que llega un policía americano. Le dice a Will Ferrell, le dice, Do you speak American? Y Will Ferrell dice, no, señor, no hablo nada de americano. Es como una especie de parodia de las telenovelas, de las películas, de una película mal hecha, mal hablada. De repente vas a ver que se va a meter un boom a la toma. O sea, vas a ver cosas muy, muy chistosas. Y es en farsa, es en parodia. Y escrita por el jefe de guionistas durante 15 años de Saturday Night Live en Estados Unidos. Entonces, pues tiene un sello muy importante. Ahí es todo equipo, gente de comedia de Will Ferrell. Entonces, Diego y Gael le vienen a poner un sello del cine mexicano joven. Pedro Mendariz le viene a poner un sello del cine mexicano antiguo y grande. Y pues creo que tenemos una película muy redonda. ¿Y tú? ¿Fueres el joven en el cándar? Esto se va a poner muy feo. Experience the action. The passion. The drama. Que disfrutes de todos los placeres de la vida, aunque sea la destrucción de la familia. The laughter. Yo soy Armando Álvarez. La casa de mi padre. Casa de mi padre. Haremos un par de screenings y regalaremos un par de boletos. Tenemos unos LPs también padrísimos con el soundtrack, la música, la canción la escribió Cristina Aguilera. Entonces, aquí al programa podemos, de hecho, de igual y mandarte algunos LPs para que regales. Sí, sí, sí. Y algunas cosas así. Entonces, estamos muy emocionados. Hablando sobre esos inicios, también, digo, por si fuera poco, están los Robstar, que no era nadie en ese momento. Nadie. En el cine. Y, pues, tenían a Tony y a Cristóbal Rochinsky. ¿Quiénes son los dos güeyes que echaban desmadre en TeleHit? Ahora quieren hacer cine, por favor. ¿Qué van a saber actuales? Nosotros estábamos en cero de conocidos. Tony y Cristóbal estaban en menos diez porque la gente no los quería ver, la verdad. Sí, lo digo abiertamente. Tony y Cristóbal no eran tan queridos y respetados en el... De hecho, no eran respetados en el cine para nada. Y, aparte, venían de un super pedo que les pasó. De un super pedo que tuvieron. Y, bueno, pues, eran más como... Sí, y de repente, pues, llegó un punto en el que hicimos la peli y la gente en el cine decía, ¡guau! ¡Qué bien están estos dos! ¡Qué buena química! ¡Qué buena actuación! Entonces, fue una muy grata sorpresa. Me gustaría decir que para el público, pero, pues, también para nosotros. ¿Cómo que qué hacemos? Nada. Aquí lo dejamos y adiós. Y lo que ha caracterizado también a Lemon Films, es que no solamente le han metido a un género que mucha gente se va... Vamos a hablar sobre corrupción en el cine mexicano. Entonces, el director y una productora se van todo el tiempo a hablar de eso. Pero ustedes le han variado. Le han metido cine de terror, de aventura, de ciencia ficción, de comedia, de drama. A ver, ¿cómo estuvo ese rollo? ¿Por qué diversificarse y no especializarse? Es la idea. Es exactamente la idea. Así como fue muy a propósito, digamos, que pongamos mi cara de repente en frente de Lemon para crear la marca, para crear el productor de México. También fui muy consciente en decir, vamos a ser géneros en México. Lo que nos pasaba y lo que siempre hablamos de Manuel y yo, es que el cine mexicano se convirtió de repente en un género. O sea, la gente decía, mi amor, ¿cuál vamos a ver? ¿La de terror, la de comedia, la de acción o la mexicana? Y entonces, la mexicana no es un género, es una nacionalidad. Entonces, ¿por qué no podemos decir, vamos a ver la de terror mexicana, la de acción mexicana, la de comedia mexicana? Y eso fue lo que tratamos de lograr. No casarnos, no hacer de repente humor negro. Matando Cabos funcionó, vamos a hacer poras de humor negro. No, porque si no nos hubiéramos perdido la gran experiencia de hacer Kilómetro 31, que fue nuestra película más taquillera. Y ahorita estamos preparando la secuela de Kilómetro 31. Y vamos a hacer más terror, vamos a hacer más comedia. Sí te puedo decir que después de probar todos los géneros, vamos a empezar a enfocarnos en algunos y dejar de hacer otros. Entonces, yo creo que, porque creo que hay géneros que funcionan mejor. Y al final del día, siempre hemos dicho, esto no es arte, esto es un negocio. Y ahora sí que te tuerte a mi arte. Yo prefiero ver Lemonville. Yo prefiero ver Melis de Lemon. ¿No está conmigo? Ella me necesita. Pronto todo va a terminar. En mi mente. No estoy. Sin embargo, ustedes también han sido como el trampolín para las carreras muy exitosas y prometedoras de otros tantos, como Joaquín Cosillo, Rocío Verdejo, Raúl Méndez. O sea, cuates que en ese momento también no era nadie, que nadie los conocía y se dieron a conocer. Y ustedes los han ido como cobijando en las demás producciones para que tengan papeles cada vez más importantes. Totalmente. También tenemos, creo que si no me equivoco, siete de nuestras diez películas que tenemos son óperas primas de director también. Entonces, para nosotros es bien importante que si de repente te voy a meter a un actor famoso y en el caso Matando Cabos, pues teníamos a Tonya Christophe. Y con eso ya tenemos más o menos el conocido, ¿no? Claro, el balance. Después mete al personaje, ¿no? No tienes que encontrar al famoso que también es el personaje. Busca al personaje. Entonces, para nosotros, Joaquín Cosillo se comió ese casting. ¡No! ¡No! ¡No seas pendejo, baby! ¡Suéltate, pendejo! ¡No! ¡Tope! ¡Tope! ¡Tope, pendejo! ¡Tope! Y seguiremos haciéndolo conforme hagamos más películas. En el caso, por ejemplo, de Will Ferrell haciendo una película en español, pues lo que queremos hacer es continuar eso. Si de repente hay actores como Viggo Mortensen o que hablan perfecto español, hay muchos actores de niveles internacionales que hablan español. Podemos traerlos a México y contener a uno o dos que te medio protejan. Ahora sí que ni siquiera la taquilla, porque ningún actor, creo yo, te mete taquilla en México. O sea, aquí yo creo que ellos te cuidan tu conferencia de prensa. O sea, para que vayan los medios a cubrir tu conferencia de prensa y tienes a tu... Exactamente. Y son actores muy, muy buenos. Pero definitivamente seguiremos juntando y arropando la película con actores nuevos, con caras nuevas, porque lo que más queremos es competencia. Y si quieres mi perdón, solo hay una cosa que puedes hacer, Julián Pérez. Salvando al Soldado Pérez, puede ser tu película más cara y, bueno, fue una de las más taquilleras en el 2011. Sí, 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 la verdad sí fue un riesgo muy, muy grande esa película. Este, fuimos, fue la más taquillera después de Don Gato, Don Gato y su pandilla, que no sé si cuente por qué es caricatura. Pero, pero sí. Les va muy bien esas películas, ¿no? No, es lo que estamos hablando ahorita. Película de huevos y Don Gato. Sí, ahorita, bueno, ahorita te platicaba fuera de cámara que estamos ahorita por, por, por empezar o terminar la película de La Familia del Barrio, que está ahorita en YouTube, este, tres personajes increíbles. No mames. Sí, güeyes. Ya nos van a pagar, Gaspar. Sí, no, luego, no mames. Vámonos de putas, abuelo. Yo les estoy marcando, pendeja, ¿quién crees que soy? Tranquilos, pendejos, el dinero no es para eso. ¿Qué dijiste, pendeja? Nada, abuelo. ¿Qué dijiste, pendeja? Tranquilo, abuelo. Lo que pasa es que yo quedé contigo en una sola cosa cuando me vine a vivir contigo, Gaspar. No mames, ni pagas renta. Cualquier centavo que entre aquí es para putas. No mames, abuelo, ¿cuándo te dije eso, güey? ¿Cómo que cuando me dijiste eso has cambiado más que López Obrador, pendeja? Y en, en, salvando a los Obrador Pérez, juntaron también mucho talento, ¿no? Miguel Rodarte, Jesús Ochoa, Joaquín Cosío, pa, 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 pues hicieron un pinche Dream Team y una producción acá cabrona. Un Dream Team, o sea, la verdad, ese elenco tardó mucho, esa película fue cara, esa película por cuestiones de encontrar ese Dream Team, de encontrar ese perfecto elenco, locaciones. Equipo, todo, todo, todo tuvo que alinearse, pero pues así es el cine, todo se alinea, todo, todo está donde tiene que estar, cuando tiene que estar. Por ahí también te vimos, entre otras facetas que tienes, eres muy buen bailarín, hombre. No mames, ¿en dónde viste eso? Por favor, YouTube se ve en todas partes. Ajá. Yo, a mí me dijeron que tú eres amigo de Javibi Gaitán. Ajá. 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 Te vimos ahí, con los buenos amigos de la Gran Royal. Ajá. Ahí echando, echando resmade con el buen Javibi. Sí. Con solo se vive una vez. Con solo se vive una vez, sí. Quería, quería que me echara el otro video, por, por, por fechas no pudimos, pero quería que hiciera el de chica de hummus también. Ajá. De Javibi Gaitán, cuando estás en el, en el patio. Sí, era como, era así, era como un pasito así, como que muy mi rey, estaba muy chido. Para todas las personas que dicen, no, es que este bien es bien apretado. El otro día vi que estaba haciendo unos trucos bien chingones que yo quiero que me ayude. Ajá. ¿Qué? Este es un chiquito. Ajá. Te vi. Yo, yo veo todo. ¿Qué me vio? No. ¿Cómo se hace? Ajá. Ese que avientas para ver. Ah, nomás me estoy cargando. Puta, pero no te da, no te da el foro. Claro que te da, que estás sentado. Y tú eres un máster, Popet. Qué belleza. Es que, por favor, por favor, Dani, capta bien el momento. Es que lo más cabrón es hacerlo cuando vas caminando. ¿Cómo se llama primero el truco? No sé. Es como, como una canasta, ¿no? Es como un, sí, es como un. Como, como un valero. Como un chicle. Un valero con chicle al aire libre. Ok. Mira, el chiste es cuando vas caminando lo avientas y lo que, con lo que estoy jugando ahorita es con distancia. Ajá. O sea, pum, y casi, casi que voltees, cheques tus mails, ya sabes, y luego, guac. Ok. Es que aparte estoy sentado, sentado no se puede tanto, cabrón. A ver, venga. Inténtalo. Es que sentado, cabrón. Puedes hacerlo así. Así, con que no te dé a quedar. Sí, sí, sí. ¡Carrón! ¡Eso es todo! Y sin corte, ¿eh? Ahí está. Ahí está, pa' qué. A ver, un mi rey puede hacer eso, ¿eh? Es que tú eres un mi rey. A ver, esa es una pregunta. ¿Tú crees que, a ver, soy mi rey? Sí, güey. ¿Por qué? ¿Qué es un mi rey? Pues es que... Tuve una conversión con una amiga el otro día y le dije, a ver, a ver, maestros, en serio. Digo, a ver, o sea, chambeo. De entrada, un mi rey no trabaja. Un mi rey nada más está echando tarjetas de crédito de papi, está en el baby hoy, está echando... Es que eres un mi rey visualmente. De hecho, yo lo propongo para el mi rey book en la portada tan incipalmente. Ya, no, ya, ya estoy en el club, en el hall of fame. Exactamente. Sí, me pusieron el hall of fame. Porque físicamente, pues, no sé, es ese rollo Luis Miguelazo que yo no puedo, por evidentes razones. Bueno, pero tú, a ver, pero, o sea, ¿qué te hace un mi rey? Ven en el pecho, güey, acá, como... ¿Tú también? Papi, este, rosaje de madera. A ver, pero es... Bueno, sí, el rosaje de madera. Ahí está, güey. Sí, ¿qué es un mi rey? Es que yo creo que un mi rey va más a la actitud que a Luke. Ok. O sea, la gente que te hace, ¿qué pasó, güey? No te voltean a ver, güey. O sea, no mames, estás ahí. Papi, papi invita, pide burbuja. O sea, ese tipo de cosas te hacen mi rey y lo quieres madrear. Yo me considero una persona, pues, que le chambeo, que estoy, que he hecho mi desmadre. Sí, soy una persona que estoy muy en la escena, en el club, en el mundo social, en la peda, digamos. Aunque no tomo, no te llevo 14 meses sin tomar una gota de alcohol, que está muy chido eso. Y yo también como 14 minutos. Minutos, ¿verdad? Pero ando en la peda todo el tiempo y eso, si eso me hace un mi rey, entonces, pues, esto soy de los buenos. Antes de irnos, Matando Cabos. ¿Qué? La precuela. Precuela. Dos precuelas te vas a aventar. Precuelas, vamos a hacerlas una después de la otra. Ahora viene la leyenda, bueno, el nacimiento y el principio de Mascarita y luego, pues, básicamente, la Matando Cabos que todos conocen, esa es la 3. Entonces, viene la 1 y la 2 y luego la 13. Y una sorpresa y una exclusiva aquí para tu programa, que no hemos dicho en ningún lado, es que vamos a estrenar, antes de la precuela, Matando Cabos en 3D. Qué feo. Entonces, el pinche disco en 3D, esa es una sorpresa que le tenemos a los fans de Matando Cabos. Eso es para... ¿En cines? En cines, 3D, todo un tema, con escenas nuevas, con algunas cosas ahí padres que le van a hacer la película. Y, pues, por ahora sí que ya han sido casi 8 años o 9 años desde Matando Cabos y, pues, vamos a darles al punto. Mi carnal y yo subimos fans desde la primera vez que la vimos. Pues, ahí estaremos en la premier y, pues, vamos con todo. Oye, ¿y le van a meter escenas nuevas de las cuales borraron o van a filmar otras? Tenemos algunas borradas, igual y filmamos algunas. Qué chingón. Y está padre este rollo con esta... Digo, lo están haciendo grandes producciones, ¿no? Con Titanic, con Star Wars. Claro, porque no nosotros, ¿no? Caray, hombre. Ahí poniendo, ya sabes. Así es. Siempre un paso adelante. Exacto. Un paso adelante, pero un pasito detrás de los gringos que siempre nos ganan. Al ratito, al ratito, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, los chingones que se están haciendo las cosas. Exactamente. Y van a participar Joaquín Cosillo y Silverio. Totalmente, sí, sí, sí. Y tenían, supongo que habían tenido como en la mente, porque la noticia la dieron de que se iba a hacer esta película el año pasado, ¿tenían en la mente a Pedro? Teníamos en la mente a Pedro, sí, ya no será el caso, pero algo haremos ahí muy bonito. Billy Robsart, te agradezco muchísimo. Gracias, Alex. Mucho gusto estar contigo y que nos platiques y que conozcan un poquito más sobre este personaje mexicano que le está poniendo el pecho a las balas por el cine nacional. Vean sus películas, vean Lemon Films, vean cine mexicano, vean cine en general, porque eso es lo que más nos gusta. Billy, gracias. Así es. Yo soy Alex Montiel, síganme en el Twitter, suscríbanse para enterarse más de estas entrevistas y otros estrenos que tenemos próximamente con exclusivas como la que nos acaba de dar mi querido Billy. Pásenla chido, nos vemos en el cine.